Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este gran programa de Radio Magazine Internacional y bueno pues nos encontramos a una temperatura de 25 grados sentidos, qué tal, qué les parece este calorcito y bueno pues esta noche va a estar con nosotros nuestra gran amiga, la artista, verdad, con un poco de poesía la maestra Reina Rico que está aquí con nosotros, maestra Reina, cómo está, buenas noches Hola Miguel, qué tal, muy buenas noches, como dices con bastante calorcito, pero todo muy bien, cómo estás tú, saludos a tu audiencia Claro que sí, muy bien, pues muchísimas gracias, pues ahora sí que ya preparándonos para este verano que ya está muy, muy, pues este, muy intenso y sobre todo que ya pues saltan pocos días para que pues todos los muchachos, los niños, verdad, salgan de las escuelas y pues se vayan a disfrutar pero pues sí, el calorcito está bueno, así es que les recomendamos que a todos los que nos estén escuchando se tomen un vasito con agua así para que se hidraten por dentro porque bueno, vamos a platicar de muchas cosas con nuestra amiga la maestra Reina Rico y bueno maestra, pues qué le parece si nos comenta un poco sobre este evento que se está organizando, que se está cocinando a fuego lento que se llama Luz Creativa Sí Miguel, te cuento, ya tenía tiempo que no realizaba un evento multidisciplinario estuve como que en otras cosas, estoy también preparando mi exposición individual, pictórica pero ya, ya lo requerían mis amigos, colegas, artistas, escritores y todo tipo de disciplina artística que hiciera algo, entonces ya me decidí, ya fui a ver un espacio que está padrísimo se llama El Toluache, es en Cuautitlán de Romero Rubio Cuautitlán, México, está como a, no sé, cinco minutos de la estación del suburbano de Cuautitlán Ajá Entonces, está, está muy bien ubicado Miguel, está muy padre el espacio, es un multiforo Sí Y el evento que estoy realizando, pues va a tener un programa padrísimo va a tener exposición pictórica colectiva, va a tener música, poesía, performance, body paint y ahí inclusive hasta van a estar leyendo el tarot, con eso te digo todo No, y sobre todo que también el lugar tiene un nombre muy a dos, ¿no? El Toluache, esta, esta planta que de alguna manera, bueno, pues ha estado en la historia de México, ¿no? Con, con esas historias, ¿no? Que, pues lo entoloacharon, o sea que no hace caso Imagínate con el Toluache y unos poemas, no, no, no Ya Exacto El amor va a estar ahí, se va a respirar No, pues qué padre, qué padre, la verdad me da mucho gusto, maestra, que nos estés platicando este evento Este, pues muy, muy interesante porque veo que van a participar muchas personas Sí, ya tenemos un programa ahorita más o menos como de 30 artistas de las diferentes disciplinas Sí Artistas de gran calidad Y también vamos a estar por ahí festejando mi cumpleaños Haz de cuenta que va a ser un evento completo Claro Para quien guste ir a disfrutarlo Y de igual forma participar, la convocatoria todavía está abierta Cerramos la convocatoria hasta el 24 de junio Ajá Para ya tener definido el programa, sí va a ser un evento Que va a durar bastantes horas para darles espacio a todos Por ejemplo, en la música tenemos a Guillán Telles Tenemos ahí a uno de los mejores cuentacuentos Marconio, no sé si lo ubicas Tenemos en la plástica al gran artista Ernesto Camacho A Maestro Enrique Gorcha En la agencia tenemos a Karina Cervantes de Tecoto Plan Por supuesto, su servidora Ajá Mucho, mucho, va a haber mucho talento para disfrutar Claro No, pues la verdad es que es un gran evento Con mucho performance, música, poetas, artistas, body paint Y no, pues la verdad es que es un gran evento En la agencia tecoto Pues la verdad es que es un gran evento Ya está aquí, está aquí